Ayer la presidenta Cristina Kirchner sorprendió a todos con un consejo bastante particular, comer carne de cerdo para tener mejor actividad sexual. Hoy siguieron las recomendaciones, dijo que hay que comer pollo para mejorar el cuerpo. Hace uso de la palabra la señora presidenta de la Nación. Los discursos diarios de Cristina Kirchner están teniendo un giro inusual para la presidenta. Primero empezó con el uso de términos lunfardos para criticar a los que se oponen al gobierno. Minga, acogotados con un collar, ni un tranco de pollo. Y horas después dio un consejo que sorprendió a su audiencia. Comer cerdo mejora la actividad sexual. La ingesta de cerdo mejora la actividad sexual. No es un dato menor, además yo estimo que es mucho más gratificante comerse un cerdito a la barrilla que tomar viagra. Así que les comento que yo soy fanática de la carne de cerdo y no lo digo para quedar bien. Ni tampoco para hacerme propaganda de nada. Sus palabras abrieron todo un debate sobre si es verdad o no que la carne de chancho mejora la performance sexual. Hasta donde conocemos no existe ningún trabajo científico serio donde hable de que ningún alimento en forma individual mejore la actividad sexual. De modo tal que no hay base cierta en lo comentado por la presidenta. El órgano sexual por excelencia afrodisíaco es el cerebro. Entonces cuanto más uno piensa en que algo va a ser fantástico, desde ya que lo va a ser. Veo que algunos funcionarios pusieron los ojos como el dos de oro, pero aclaramos, mejora la vida sexual, no hace milagros. Sin embargo, a la presidenta pareció no importarle esta advertencia porque parece que un fin de semana en el calafate comió un asado de cerdo y... Debo reconocer que no solamente comí la carne, sino que comí el cuerito hecho galletita que queda crocante. Bueno, no saben. Impresionante. Y anduvo todo muy bien el fin de semana además, así que... Así que puede ser que tenga razón. Bueno, Kirchner me mata cuando llega Olivos. Pero ahora la presidenta fue por más y dio más consejos. Después de recorrer un establecimiento avícola, dijo que comer pollo es bueno para la salud y mejora la silueta. Yo también creo que los pollos tienen sus virtudes. Tal vez no sean afrodisíacas como las de los cerditos, pero sí adelgazan. Uno cuando come pollo es una carne muy magra, sobre todo la pechuga. Y si uno está delgado, y si uno además hace actividad física, entonces siente que tal vez pueda volar con sus sueños. A lo mejor comer pollo nos hace volar también. Claro que sus consejos generaron un fuerte rechazo en los productores de carne vacuna. Una carne que ya aumentó un 20% para las fiestas de fin de año y otro 20% en enero. Encima se metieron en la polémica los que crían cerdo. ¿Sorprendidos por estas declaraciones de la presidenta? No, porque ya sabíamos las virtudes de la carne de cerdo. Hace mucho que venimos promocionándolas. Creo que bueno, si bien son polémicas, viene a tratar de colaborar con la cadena porcina. Y bueno, esperemos que de una vez por todas el país empiece a tener una política productiva en serio. Se busca un enfrentamiento entre productores ganaderos, vacunos, productores porcinos, productores avícolas, buscando justamente a dónde se inclina el consumo. Yo creo que básicamente eso es lo que hay que destacar desde el último mensaje de la presidenta. Pero en sus discursos Cristina Kirchner hizo un raro giro. Pasó de la carne de cerdo a la carne de pollo y de ahí a los buitres. Más precisamente a los fondos buitres, a los que ya había comparado con ratas. Yo quiero hablar de los buitres hoy. Esos pájaros feos, negros, que siempre sobrevuelan anunciando desgracia y cataclismos. Pidió entonces que no se dejen engañar y acusó a los medios de comunicación de ser cómplices de los buitres. Tal vez si los fotografían bien en algún diario o los muestran bien en un canal de televisión, pueden aparecer como pájaros bellos y estéticos. Pero finalmente, cuando pasa el tiempo de las imágenes, cuando pasa el tiempo de las palabras, cuando entonces viene el tiempo de gestión concreta en los gobiernos, uno los ha visto una y mil veces desplegar sus alas y no saber hacer otra cosa que sobrevolar sobre la desgracia y no producir nada bueno para el país. Lo cierto es que si sigue esta tendencia, habrá que esperar nuevos y sorprendentes consejos en los discursos presidenciales.